¡Hey! ¡Feliz año! ¡Feliz año a todos! ¡Un abrazo! ¡Hola! ¡Feliz año! ¡Nuevo video! ¡Nuevo año! ¡Primer viernes del año! Yo pensé que no iba a subir video, pero fue esos milagros de navidad atrasados que me llegó algo y realmente no sé qué es leo, estoy leyendo y dice My Family Ass o sea, no estoy bromeando dice My Family Ass no sé qué sea dice que es de Wish ese es el milagro de navidad del cual les estoy hablando realmente no sé qué clase de producto sea, como les había dicho ninguno de los productos de Wish me llegan me metí a la página de Wish e intenté checar pues con los con el número que tiene aquí con las diferentes órdenes y ninguno me da match así que va a ser una me gustaría ponerles lo que va aquí pero no sé qué es así que bueno, va a aparecer porque lo voy a ver al terminar el video lo voy a ver y aquí voy a buscar la imagen y aquí va a estar esto es no sé qué es pero esto es entonces va a estar en el thumbnail así que ya ustedes ya lo vieron para mí es una sorpresa no sé qué es es de Wish y pues vamos a ver qué es bien aquí está el producto no sé siento algo aquí siento algo acá siento algo por acá no sé qué sea así que lo vamos a abrir aquí ni modo si cortamos algo bueno, ahí está no cortamos nada pero sí corté la bolsita bueno parece que sí era una una bolsa hi what the fuck what is Centennial are you fucking kidding me ok bueno número uno sorpresa ¿no? número dos número dos es ¿por qué me llega esto? esto es de Wish sí lo pedí pero en la imagen que voy a poner al principio van a ver una gran diferencia y en la pinche imagen pinche imagen que voy a poner en la página de Wish wey ¿qué pedo? o sea estos eran para decorar el hogar y según la página de Wish no recuerdo haber visto el tamaño exacto pero las fotos decían que era así así más o menos así y ve estas miniaturas y ni siquiera o sea ni siquiera son espejos están opacos tienen algo ah bueno tiene algo ahí que las está protegiendo ya ok me voy a calmar si es espejo pero no es el tamaño ¿qué pedo? yo esperaba unas más grandes eran para pues para adornar la casa el hogar y donde tú quieras pero ahí está ¿qué les parece? me siento estafado pregúntenme si vuelvo a comprar de Wish pregúntenme aquí repetí digo aquí puse uno de más wow es en serio ahorita les voy a poner una imagen del tamaño que yo esperaba que fuera y me va llegando esto no puede ser bueno llegaron bien no es espejo espejo es un plástico se dobla como cartoncillo esta onda se quita es un adhesivo se coloca donde quieras ¿no? pero esperaba que fueran más grandes igual creo ¿cuánto me costaron? creo que me costaron no me siento estafado muy estafado bueno no importa por eso siempre les digo que hay que fijarse en la descripción ok no sé que sea esto no quiero ni averiguar estoy enojado estoy enojado volvemos con esto con esto yo creo que es el primer artículo con el que me siento realmente fraudado en Wish ahorita les mostré es una es un plastiquito protector pero si son como tipo espejo se ve se ve si se ve mira en el reflejo del lente no están dañados ni nada pero pensé que el tamaño era más grande en la foto les voy a poner aquí como lo anuncian y pues obviamente como llegó no es el mismo tamaño que que dicen y lamentablemente pues ahora si yo creo que es lo lo primero con lo que me siento enojado defraudado molesto con con Wish además ya sabía son cosas chinas la ropa pues uno no sabía es más chica tiene sus dudas pero esto a la bestia según yo iba a comprar unos hexágonos a cada de 10 centímetros de tamaño porque yo decía bueno ya revise unos dicen que son de 4 centímetros pues esto no llegan ni a 4 son 2 centímetros unos eran de 4 centímetros y otros eran de 10 centímetros pero no sé o sea les voy a enseñar la página otra vez la foto aquí está es como los anuncian y yo esperaba a perros en la pared acá mira que chingón se ve en los hexagonales grandísimos ahí para adornar tu casa pues esto no se nota no se nota no se nota están demasiado pequeños miren miren pero bueno varia gente sonaron como tazos varia gente me he preguntado que si por qué no he comprado en wish ahí está si he comprado y no esperaba que fuera lo que me llegara pero los ordinarios como me dijeron en mexpost de hecho no esperaba eso yo fui porque según yo ya me debería haber llegado un registrado y fui a mexpost que ondas oye pues sabes que no tenemos sistema no tenemos compu no sabemos como registrarlos no te ha llegado nada yo pues como saben si no hay no es que pues no no he llegado nada registrado y ya por allá uno de los vatos que si es medio compacto oye un ordinario fíjate me acordé tu nombre que me conocen ahí porque voy y este mira y salió un ordinario que es eso no pues paquete que pequeño no recuerdo como les digo estuve checando en las guías en los números y no me daba con ninguno entonces pues ahora voy viendo que es esto que pedí el 29 de noviembre 29 de noviembre al 29 de diciembre al 5 o 6 cuantos días llevamos vamos menos de 5 35 días tardó en llegar este 36 36 días de este pero como les digo es algo que no esperaba pero llegó que voy a hacer con ellos nada costó un dólar un dólar el paquete un dólar el envío pero yo esperaba que fueran más grandes es de la tienda de Wish en no esperense la tienda bueno es Wish pero la tienda que los vendió es Wildfire Wildfire un dólar el envío un dólar el pedido y pues fue el paquete la neta si me siento un poco defraudado no esperaba que llegaran eso pero pues algo es algo subí video eso es lo bueno de este paquete no que ha llegado así y pues nuevamente lo que iba ahorita creo que se me fue la onda bien hecho ya no compro pedidos de Wish porque no me llegan hice una prueba con este y otras cosas pequeñas de hecho hay otro paquete que es también tipo espejo son cuadros estos eran hexagonales y a ver si no me llegan las pinches madrecitas así no pero esos son los últimos que pedí y pues la neta mientras si Wish no cambia eso que sean ordinarios ya no voy a pedir ahí no me voy a arriesgar a que no me lleguen las cosas y simplemente sea no dinero malgastado porque me lo van a sé que me lo van a regresar pero es dinero que va a estar ahí sin poder usarse no entonces yo creo que de ahora en adelante Wish no creo que vuelva a comprar porque a mi no me llegan los paquetes si ustedes compran o les ha funcionado háganlo intentenlo hay gente que me dice que si le he llegado me acaba de llegar o sea no puedo decir nada porque me acaba de llegar pero hay otros paquetes que no me llegaron voy a buscar las cosas que nunca me llegaron en Wish y las voy a tratar de buscar en otras tiendas ya sea Van Good Aliexpress Gearbest y buscarlas con el registrado porque si hay cosas que quería insisto el maldito quitapelusa de forma de coche nunca nunca me llegó de Wish entonces lo voy a pedir a través de ahí pero pues ni modo así pasa y pues ni modo así pues disculpen tuve un pequeño de este problema técnico ahí pero ya está de este ni modo si pasa yo creo que este es como les digo lo que realmente si me molestó que fueron muy pequeños no debería molestarme son Wish ya debería haber esperado que alguno viniera quebrado o algo así pero pues no ya llegó normal llegó normal pero pues esa es la bronca no que no es no es lo que he esperado ahora sí sería todo ni modo yo creo que Wish ya no pido si ustedes quieren seguir pidiendo pues adelante yo me voy más con lo que me asegura que van a llegar con lo registrado con Gearbest y Aliexpress ya voy a empezar a pedir en Banggood creo que encontré algunas cosas que voy a comprar y quiero probar y me han dicho otras tiendas pero no he podido hacerlo pero pues es lo que es lo que va a seguir por lo pronto es todo nos vemos en el siguiente video no es cierto les voy a mandar saludos oye feliz año les dije feliz año al principio del video otra cosa vamos a mandar saludos voy a mandar saludos a bien poquitos otra vez Levi Hernández un saludo a JoeTop10 un abrazo amigo a Mauricio Olivares de Santiago de Chile amigo un abrazo y son todos los saludos hasta ahorita de este no sé si estos ya los saludé Juan Carlos Rojas de Costa Rica y a Justin viajarán no creo que ya pero ahí están otra vez de este un saludo recuerden dar like y compartir y nos vemos en el siguiente video recuerden que también le pueden dar click aquí para suscribirse click acá para mi canal personal aquí para el canal de juegos y aquí va a aparecer el último video que hice ¿no? ya saben denle click ahí para suscribirse ir a los demás canales y al último video saludos 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 saludos